Hola que tal amigos, te contamos que poco a poco se están filtrando las primeras reseñas de las personas que ya lograron ver The Batman, aquí te lo comentamos. Como ya debes saber, es bastante común que en el cine se realicen unos testeos o proyecciones de prueba delante de los productores de las películas, en este caso sería delante de los productores de Warner. Ellos son quienes tienen la última palabra antes de que las películas sean mostradas a los críticos o proyectadas en los cines. En este caso los primeros comentarios filtrados indican de que los productores están totalmente satisfechos con la película y que han comentado de que esta película durará más de 3 horas. También mencionan que para ellos es la mejor película que se haya podido hacer de un cómic. Y por último mencionan de que esta versión de Batman es una que jamás se vio en el cine. Estas filtraciones son excelentes noticias para la película, ya que anteriormente se había filtrado de que la película había entrado en regrabaciones y siempre esto es un mal presagio, sobre todo porque también habían muchos rumores que indicaban que había una mala relación entre el director de la película y el protagonista. Pero cuéntanos, ¿tú qué crees? ¿Serán ciertas estas primeras críticas de la película o crees que son simples rumores? Te leo en los comentarios y nos vemos a la próxima. ¡Chau!